Noera, Noera, Noera Noera, Noera, Noera Oro ano te mau ai u Noera, Noera, Noera Oro ano te haue Te pupu nei oe Te mau maimoa Te mau mori Te mau unauna Nā te mau tamari iote au nei Mare a rāvau o te tamavebe Te ere nei au Te mau maimoa Te tahenei Te uroi mata Noera, Noera, Noera Noera, 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 Noera ¡Suscríbete! 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 En Aruba de Rinko Kito Ngae Yamanuta Kireta Nata Tai Yatae Atsu Hoa Kiteurae Manakone Ia Uiton Chunchu Ie Kokoi Ia Tsukai Atsu Hoa Kiteurae Ia Tsukai Atsu Hoa Kiteurae Manakone Ia Uitonae Karepao Ia Kakino Oideke Oidekeu Oideke Oidekeu Oidekeu Oideke Oidekeo Oideke Oidekeu Oideke Oidekeu Oidekeu Meno mai tuorima ihrame Oidekeu Oideke Oidekeu Oidekeu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!